Cantando en la semifinal, sino un pueblo entero hablando a través de mí Para pedir que no olvidemos mirarnos de igual a igual Sin importar tu color de piel, tu nacionalidad, tu sexo, tu religión Para cambiar a otros debemos cambiar nosotros Es lamentable lo que pasa en Honduras Pero qué le vamos a hacer si vivimos una vida dura Muchos ponen en mal nuestra cultura Haciéndonos ver ante el mundo como una basura En todos lados hay gente buena y gente mala Esa es la realidad y aunque te cueste aceptarla En todos lados existen guerras y balas Y si preguntan por Honduras nadie le corta las alas Debemos ser un ejemplo, me lo dijo Don Nacho Así le quitaremos Honduras todo este empacho Yo sé que podemos porque aprendí desde muchacho Que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho Nadie más que nadie de mi madre lo aprendí Y hasta el día que me muera yo voy a pensar así Dime de qué me sirve estarte juzgando a ti Es al final de todo o el cambio empieza por mí En las noticias se habla siempre de una caravana Que amenaza con cruzar la frontera americana Que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana Pero lo mismo decían de la gente mexicana No somos delincuentes, no somos criminales Nuestro único delito es que somos ilegales Piensa los dos veces antes de que nos señales Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!